El regreso del coqueto. Pero nadie duda que la recaptura de César Armando Librado, el coqueto, debe ser una buena noticia. Sin embargo, de ahí a felicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por su experiencia e inteligencia, como lo hizo el gobernador Herubiel Ávila, hay un largo trecho. De entrada, si hubieran sido profesionales, como presumen, no se les hubiera afogado el coqueto. Y es que la tesis del descuido por la cual habría escapado el coqueto es insostenible. Peor aún, nos manejan ahora la versión de que Librado brincó de una ventana como el hombre araña, tratando de sujetarse de un cable para después caer sin que nadie se hubiera dado cuenta de nada. ¿No puede presumirse complicidad en la fuga de César Armando Librado? ¿Se va a investigar o ya no? ¿O ya todos felices y contentos? ¿Sostiene el gobernador que la Procuraduría Mexiquense tiene experiencia, para qué? ¿Para devolver relojes y hacer recapturas de criminales que dejaron ir o chin, que se les escaparon? ¿Sostiene el gobernador que la Procuraduría Mexiquense tiene experiencia? Y yo les pregunto, insisto, ¿para qué? La mamá de una de las víctimas, Amparo Vargas, me contó que en el Ministerio Público del Estado de México no había sistema. La hicieron esperar horas, se les cayó el internet. Y que después los judiciales le exigieron para la gasolina, para los refrescos, para recargas telefónicas. Y esto como condición para ayudarle a avanzar en las investigaciones de su caso. Qué bueno que recapturaron a un feminicida. Y por cierto, ojalá no se vuelvan a descuidar, porque son capaces de contarnos una nueva historia que ni ellos, que ni a ellos, que ni a ellos mismos convenza. De lo que no pueden presumir en la Procuraduría Mexiquense, como en muchas otras partes del país, es de sus métodos y su inteligencia.